El padre José Antonio Espinosa, párroco de la Iglesia San Jerónimo en Masaya, denunció amenazas y asedios por parte de simpatizantes del régimen de Daniel Ortega que han amenazado con boicotear las fiestas patronales en honor a Tatachombo. Según el religioso, estos asedios se dan luego que se anunciara que las fiestas serán celebradas en solemnidad, austeridad y momentos de oración a causa de la crisis sociopolítica que vive el país. Y entra el 8 de la madrugada, las 3, las 4 de la mañana. Entonces, este año, por la misma situación del país, nos replanteamos que la procesión debe de entrar el mismo día. Todo esto se comunicó a la cofradía, pero desde hace 15 días para acá hubo un movimiento, por así decirlo, de unos cuantos, que alguno de la cofradía, otro de los peñeros, que fue ese grupo que el año pasado, junto con la alcaldía, sacó la procesión de San Jerónimo, que sacó la alcaldía. Entonces, este, nos replanteamos eso, pues, ¿verdad? Ellos comenzaron a decir que salga en la montaña, porque también dijimos eso. No salen en la montaña porque no tenemos, porque hay que darle todo este ambiente de la rogativa, ¿no? Y todos quedamos de acuerdo, pero desde 15 días para atrás, ese grupito se comenzó a mover y comenzaron a todos, ¿no? Fueron donde el padre Conde, el vicario foráneo, a tratar de presionar también para que la montaña saliera. Y todos los que conocemos por las redes sociales, amenazas y ultimátum y todo lo demás, de personas que conocemos que son afines al gobierno, a la alcaldía municipal. Incluso uno de la cofradía, hace 15 días, y en la reunión de hoy, lo volvió a decir, que fueron a la policía a sacar un permiso para tirar pólvora y que el jefe de la policía les había dicho que si no sacaban la montaña de San Jerónimo, los echaban presos a los de la cofradía. Hoy lo volvió a repetir un miembro de la cofradía. Yo no he tenido noticias seguras de la policía en ese particular, pero yo les estoy contando lo que el miembro de la cofradía dijo. Y según un miembro de la cofradía, ¿qué comisionado sería? No me dijo, sino que se lo me dijo. Les fuimos a pedir permiso para la pólvora y nos dijeron que si no sacábamos la montaña, echaban presos a todos los de la cofradía y que tenían una lista con toda la gente de la cofradía. ¿Y ese miembro de la cofradía está de acuerdo con que no salga la montaña? ¿O es uno de los que...? Es uno de los que promueve que salga la montaña. Entonces yo le dije a ellos, bueno, el que tenga miedo, el que tenga temor, están en todo su derecho de resguardarse. Particularmente contra usted, padre, tenemos entendido que piden, yo no entiendo mucho su renuncia, como presidente del comité organizador de esta fiesta. O de párroco. Por estatuto de la cofradía, el párroco es el presidente de la cofradía. Sí, ellos están pidiendo de todo. Ellos están pidiendo disolver la cofradía, están pidiendo disolver la directiva. Otros están pidiendo que me quiten de párroco, otros están amenazando. Otros han dado un ultimátum por las redes sociales, en páginas con perfiles falsos. De todo ha habido en estos 15 días últimos. ¿Se siente amenazado, padre? Sí. Yo soy honesto, sí me siento amenazado. ¿Hay temor? Hay temor, hay temor. Somos humanos, hay temor. Pero también somos fieles. Somos fieles a Dios, fieles a la iglesia. Pese a ese temor, padre, ¿no va a cambiar lo que ya está comunicado de hace un mes? No va a cambiar. Yo he hablado con el cardenal, he hablado con el vicario general, Monseñor Carlos Avilés. Tuvimos una reunión con Monseñor Carlos Avilés, el padre Bienmar Conde, que es el vicario Foráneo y yo, y el mismo Monseñor Carlos Avilés nos decía que la actitud es la mejor. Tenemos que ser solidarios, cercanos con nuestro pueblo, nos decía Monseñor Carlos, que esa es la mejor actitud. Padre, aparte de amenazas verbales, ¿ha habido otro tipo? No, solamente amenazas verbales. ¿Mensajes de texto? ¿Mensajes de texto en la página de Facebook de la parroquia? ¿Qué le dicen? Pues muchas malas palabras, muchas amenazas, muchas ofensas. En la página de Facebook de la parroquia, en otras páginas de Facebook, ¿verdad? ¿Qué dice el cardenal? Bueno, el cardenal dice que nos apoya. En ese sentido, el cardenal siempre nos ha apoyado. Es más, yo he insistido hoy en la reunión que nosotros tenemos un voto de obediencia a nuestro obispo y a sus sucesores, ¿verdad? Nosotros somos fieles a la obispo. ¿Y este caso del cardenal? El cardenal yo puedo ver. Padre, en un perfil de una persona, creo que es Bruno Gaitán, perfil en Facebook, decía que había un ultimátum para hoy, hora cero, decía ahí, y había músicos afuera de la iglesia. ¿Usted se sintió amenazado en ese momento? ¿Tuvo temor de salir de la iglesia ante ese asedio que había? Porque había simpatizantes del gobierno. No te puedo negar que hubo temor, hubo un momento en que quisieron entrar a la reunión que teníamos con la cofradía. La cofradía se reúne cada 15 días. Entonces, quisieron entrar a la reunión de la cofradía, forzar a entrar a la reunión, pero no se les dejó entrar. Estaban afuera, en un costado de la iglesia, cercano a la casa curada, pero ante el temor tampoco podemos escondernos. ¿Hoy en la reunión a qué acuerdo se llegó? En la reunión no llegamos a ningún acuerdo, lo que se hizo más bien fue recordarles lo que el carnal nos intruyó y en lo que quedamos con él en la reunión del mes de julio. Padre, una pregunta. ¿Se caldearon los ánimos hoy? ¿Subió de tono la conversación? Se caldearon los ánimos en la conversación, se escucharon todas las posiciones, se escucharon todas las posiciones y también antes de escucharles se dieron respuestas a las posiciones que hubieron, manteniendo la posición de la iglesia en este particular. Yo pienso que aquí hay una manipulación del término el pueblo. Hay unos que te dicen, el pueblo dice, yo les he dicho, yo no vivo en un universo paralelo. Yo camino con el pueblo, estoy en el pueblo, voy al mercado, como va el pueblo, supermercado, a la calle, a la farmacia, a la librería, como va el pueblo. Yo platico con el pueblo también. El pueblo está de acuerdo en este estilo de la fiesta de este año de San Pedro. Como también estuve de acuerdo el año pasado, en el estilo de la fiesta que se llevó de San Pedro. Hay una manipulación del término del pueblo ahí, muy insistente. El pueblo dice, el pueblo me dijo. Padre, ¿cuándo es la última reunión que va a tener con la cofradía? ¿Ya no hay? Prácticamente fue la última reunión antes de la bajada. La bajada es el 20. El 20 de septiembre es la bajada. Es que también hay procesión. Siempre tratamos que la bajada o la subida sean en zonas diferentes para poder cubrir también parte de nuestro territorio parroquial. Porque nuestro territorio parroquial es grande también. Padre, ¿cuánta de la cofradía, la mayor parte está a favor de la iglesia, de la decisión de la iglesia? Sí. Yo podría decir que sí, que la mayor parte de la iglesia. Yo estoy completamente seguro de esto. ¿Solamente, Padre, no va a cambiar esta decisión de aquí al 20? No, no va a cambiar la decisión de aquí al 20. O sea, ha sido una decisión muy estudiada por la iglesia. Como les decía, yo les decía ahora en miso una frase de San Jerónimo, de una de las cartas de San Jerónimo. ¿Cómo es posible que llenemos las paredes de diamantes y de piedras preciosas? Dice San Jerónimo en una carta, jugando a la par nuestra, hay gente que sufre, hay pobres que pasan hambre y gente que pasa dificultades, dice San Jerónimo. Y eso es lo que queremos hacer. No podemos hacer un gasto enorme en la fiesta de San Jerónimo cuando tenemos pobres que sufren, que pasan hambre, que pasan necesidad, gente en el desempleo, exiliados, muertos, huérfanos, viudas. Padre, ¿ha tenido conversaciones con la alcaldía? En absoluto no. No nos hemos comunicado con la alcaldía desde hace dos años, digamos así. La última fiesta de San Jerónimo en la que la alcaldía participó fue en el 2017. Desde entonces ninguna comunicación oficial con la alcaldía, ni de ningún problema. ¿El año pasado ellos sacaron su procesión? Sí, pero tampoco tuvimos ninguna comunicación. Padre, ¿tienes temor por las instalaciones de la iglesia que puedan sacar la imagen y puedan profanar el templo? Siempre tenemos temor, siempre tenemos mucho temor. ¿Están tomando sus medidas de seguridad? Tomamos nuestras medidas de seguridad, pero al mismo tiempo soy hombre de fe, somos gente de fe. Yo siempre digo, un poco de gozo, por así decirlo, yo hago la parte que me toca y San Jerónimo hará la parte que le toca a él. ¿Esos chicheros que andaban ahí alrededor, eso es provocación? Es provocación. ¿No era nada de devoción al santo? Una devoción que tenemos que aprender a encauzar, porque acabado la subida de San Jerónimo en el mes de octubre, San Jerónimo pasa ahí y ningún cofrade, ningún peñero, nadie lo viene a ver a San Jerónimo. ¿Sólo para la fiesta? Solo para la fiesta. ¿Cuál sería su mensaje, padre, para los felices? Mi mensaje es siempre, conozcamos a San Jerónimo, conozcamos su vida, sus escritos, su carta. San Jerónimo desde el encuentro con Jesús fue humano, aprendió a ser humano. Por eso llama mucho San Jerónimo a la cercanía al pobre, el que sufre, el necesitado, a vestir a Cristo en el pobre, el que sufre, el necesitado. San Jerónimo habla mucho de eso en su escrito, además de la traducción de la vida. Dice, conociendo a San Jerónimo, seremos verdaderos devotos para actuar como San Jerónimo.